Hola amigos viajeros, ya estamos en la terminal de autobuses de La Paz, para irnos a Uyuni. El Salar de Uyuni se ha convertido en uno de los destinos turísticos más populares en Bolivia. Un lugar que impresiona y que la mayoría de viajeros anhela visitar. En este video te muestro cómo llegar al Salar de Uyuni. Tras varios días recorriendo el área metropolitana de La Paz junto a mi primo José Andrés, ahora nos aventuramos a visitar la atracción turística estelar de Bolivia, el Salar de Uyuni. El internet, en especial Instagram, lo ha vuelto muy popular porque es ideal para las fotografías. Este es el desierto de sal más grande del mundo y se encuentra a una altitud de 3.650 metros sobre el nivel del mar. También es conocido como el espejo más grande del planeta por el hermoso reflejo que puedes encontrar con las condiciones ideales. Ojalá nos toque. Para llegar a esta maravilla partimos desde La Paz. Ya estamos en la terminal de autobuses de La Paz para irnos a Uyuni. De la terminal de buses de La Paz puedes viajar a todo Bolivia, hay muchísimas opciones para ir a Uyuni. Nosotros compramos nuestros boletos por 80 bolivianos cada uno en Panamericana. El bus está saliendo a las 8 y media de la noche y según está llegando a Uyuni a las 5 de la mañana. Y estamos subiendo al fin. Tomamos el bus en la noche con la idea de dormir en el trayecto. Esta es una buena opción para los que tienen pocos días como nosotros y también para ahorrar una noche de hospedaje. Subieron a cobrar una tasa de embarque de 2.50 bolivianos. Según llegamos en 8 horas aproximadamente a las 5 de la madrugada pero como está un poco retrasado probablemente 5 y media, 6. Dormimos rico y llegamos a Uyuni alrededor de las 6 de la mañana. Ese también. Está lloviendo mucho y han pasado por nosotros. Antes de llegar a Uyuni ya habíamos reservado el tour de un día con la agencia Mammut a 150 bolivianos por persona. Esto incluye el almuerzo. Aunque ir con un tour no es obligatorio, casi todos lo hacen porque el salar es tan inmenso que si vas por cuenta propia te podrías perder. Tiene 10.500 kilómetros cuadrados. En Uyuni hay muchas opciones de tours en 4x4. Las hay desde un día como el que tomaremos nosotros y de hasta 4 días que te llevan por diferentes atractivos. Ahora a buscar dónde desayunar. Lo bueno es que hay wifi. Es lo mejor. Entramos a Nonis que tiene varias opciones. Gracias. Pedimos el desayuno americano con yogur, jugo de naranja, huevos y tostadas. Ya estamos yendo a tomar la camioneta que nos va a llevar en el tour. Somos un grupo de seis. En el camino vemos muchos viajeros preparándose para iniciar su trayecto. Estamos en febrero, temporada de lluvias. Ideal para encontrar el reflejo que tanto anhelamos. Ojalá tengamos suerte. Ahora sí partimos con nuestro guía Gonzalo. Son las 10 y 30 de la mañana. Nuestra primera parada en este tour es el cementerio de trenes. Su nombre lo describe a la perfección porque aquí los trenes están muertos. Son esqueletos oxidados de vagones y locomotoras que algún día cargaron minerales como oro y plata... ...hacia el puerto de Antofagasta para ser repartidos por el mundo. Todos oxidados. Fierro, hierro, así. Tienen la opción de subir a los vagones. Hay un montón muchísimo. Este fue el primer ferrocarril de Bolivia que en los 40 empezó a ser abandonado... ...tras el desplome de la industria minera. Hoy es una muestra histórica que además sirve para sacar buenas fotos. Antes de adentrarnos en el salar pasamos por el poblado de Kolchani. Hemos llegado aquí para nuestro primer encuentro con la sal de Uyuni. Hay varias tiendas que venden artesanías hechas con sal. Venden recuerdos, hay un museo también. Esta es una parada donde tendrás oportunidad de comprar alimentos y bebidas. También encontrarás artesanías hechas con sal del mismo salar... ...y artículos que te servirán para las fotos como los dinosaurios. Solo buscando en internet te darás cuenta de lo popular que son en las fotos. Hemos comprado chocolate para la energía porque estamos un poco cansados. Ahora sí, directo al salar. Ya estamos en el salar de Uyuni. Hay mucho viento en estos momentos por eso el efecto del espejo no se puede ver. Pero esperemos que eso cambie en unas horas. Empezamos con el pie izquierdo porque aunque se necesita agua hay mucha debido a la reciente lluvia. Además el agua está lodosa y hay un viento que no te permite grabar bien el audio. Pero aún tenemos esperanzas de ver ese espejo que todos anhelan. Mientras visitamos los ojos de agua por donde salen gases naturales. Seguimos nuestro camino y ya se empezaba a despejar y notar un poco el efecto del espejo. Del 2014 al 2018 el famoso Rally Dakar cruzó el salar de Uyuni como parte de la competencia por Sudamérica. Este monumento en sal quedó como recuerdo de esos cuatro años. Y ahora caminamos hacia el hotel de sal porque ahí vamos a almorzar. Hemos llegado al hotel y justo aquí se encuentra una especie de tarima con las banderas de muchos países que estas personas han puesto. Vamos a identificar las de Latinoamérica a ver si encuentro la de todos los países. Aquí está Argentina del Árabe, qué linda. Uruguay, ahí está Colombia, aquí está Chile, Ecuador pero ahí en las últimas. Costa Rica bien arriba, Paraguay, bien arriba vemos la de Cuba, Bolivia por supuesto, República Dominicana la divisan. Tenemos a Brasil o de Guatemala en algún momento, también está México, por supuesto Perú y hay varias de Perú, varias de Perú, ahí están. Bueno esas son las banderas que encontré, las que ya mencioné así que si son de un país que no tiene bandera y vienen asegúrense de traer su bandera para que estén representados allá arriba. La plaza de las banderas está justo al lado del hotel de sal que tiene algunas habitaciones pero más sirve como parada de descanso para los viajeros. Hay baños, venden comida y también hay un área con mesas donde los grupos almuerzan, nosotros también comimos aquí. Mientras almorzábamos empezó a llover pero a chorros. Ha empezado a caer granizo muy fuerte. Las banderas ya están pereciendo no aguantan. Wow ojalá que pase la lluvia para poder continuar con el recorrido. Cada vez nuestras posibilidades de experimentar el reflejo se alejan más. Ojalá que pare la lluvia para continuar con el recorrido y para poder tomar las fotos con el reflejo. Chévere porque sigue lloviendo, ya menos, pero sigue lloviendo ahorita. ¿Será que no hay probabilidades de que salga el sol? De 1 a 10. 5. Que me estabas grabando. Estamos esperando en el carro que se calme el viento, que salga el sol para que se pueda ver el reflejo. Ojalá que se logre, son las 4 y media. A pesar de que enero y febrero son los mejores meses para encontrar el reflejo en el salar... ...también puede ser que justo te agarre la lluvia como nosotros. Pero igual hicimos este video grupal con la coreografía de nuestro guía Gonzalo. Estamos esperando pacientemente a ver si sale el reflejo, una última oportunidad. ¿Crees que va a salir? Sí. ¿Viste? Espero que sí. Ojalá. ¿Tú crees que va a salir? Tengo idea de que salga el sol. Ya perdón, el efecto también y el sol. Allá al fondo parece que hay reflejo, mira de frente, derecha, derecha, ¿ves? Ahora sí ya nos estamos resignando a que este será el máximo reflejo que obtendremos. Así que a tomar las fotos de rigor. Ahora sí de regreso a la ciudad con la convicción de que regresaré en busca del reflejo. Si conoces el salar comenta cómo fue tu experiencia. Llegamos a la ciudad con hambre pero primero vamos a comprar nuestros boletos... ...para nuestro siguiente destino. Hemos venido a la estación de autobuses, estamos en Flecha Bus... ...para comprar nuestros boletos a Oruro. Ya tenemos nuestros boletos ahora nos vamos a cenar antes de partir a Oruro. A Oruro nos vamos con el objetivo de disfrutar de su carnaval. Uno de los más grandes del mundo. Pero los carnavales se celebran a lo grande en todo Bolivia. Justo nos topamos con la celebración de las comadres que es parte del carnaval. Aquí en Uyuni. Muy interesante poder ver eso antes de partir. Ese es el día para que las mujeres casadas celebren a lo grande. Si vienen a Uyuni durante el carnaval desde este restaurante es... ...sal negra. Tienen una buena vista. Mi primo pidió un churrasco para cenar y yo un típico pique macho. Es una cama inmensa de papas. Sí, a ver. Buen ajo. Creo que el tomate crudo debería ser cocinado también pero igual está rico. Ha empezado a llover pero ya nos vamos a la estación. Bueno hasta aquí llega este video del salar de Uyuni y la ciudad también. Si les gustó el video no olviden suscribirse. Darle like, comentar que les pareció. Y pues nos vemos en el próximo video que va a ser de Oruro. Estamos yendo para allá. Nos vemos. Chao. No. MEX